Campeonato Nacional de Karaoke, ¿a dónde? ¿A dónde el Campeonato Nacional de Karaoke? En Bar, Restaurante, La Gran Muralla, 125 metros sur de la Caja Costarricense, el Seguro Social. Todos los miércoles y los sábados a las 6 de la tarde se presenta el gordo regalón de los 107.1 FM. Gana premios, clasifica el Campeonato Nacional de Karaoke y a reír en la animación más activa de todo Costa Rica. ¡Gracias!